hola queridos amigos en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un esmurgo torta sueco de esta forma la hago yo vamos a comenzar a prepararlo con bayonesa bueno yo la hago a la manera que me acuerdo más o menos le dejaré la receta abajo para que ustedes vean tenemos lo que es el salmón fileteado ahumado por aquí tenemos vamos a ponerle así de esta forma y vamos a colocar de este lado vamos a ponerle huevito también hay muchas diferentes morbo torta sería torta de pan como en español podríamos decir bueno qué vamos a hacer ahora vamos a al siguiente taparle y volver a montar otra vez de igual manera nuestro jamón digamos jamón salmón ahumado así seguimos colocándole y poniéndole los huevitos aquí dentro yo voy a hacer así solamente para mostrarle a ustedes como nos va a quedar por último así que vamos a hacerlo luego de tenerlo aquí lo vamos a decorar vamos si gustan voy a abrirle si gustan pueden echarle lechuga lo que gusten ustedes esto es opcional sólo si gustan bueno ahora yo lo voy a bajar bien un poquito para abajo voy a presionarlo un poquito y lo que voy a hacer en el hacer es voy a decorarlo por aquí voy a untar un poquito de bayonesa y a ponerle un poco de mi salmón para que tape esto y quede como una torta ahora sí yo voy a decorarlo y le dejaré la foto para que vean cómo no va quedando lo único que tenemos que hacer es untar la bayonesa ponerle nuestro salmón de esta forma pero yo ahora voy a lavar mi mano porque la tengo llena de bayonesa no quiero que quede nada blanco para que vean cómo no va a quedar en la fotografía bueno le dejaré la fotografía para que vean cómo nos queda espero que te haya gustado este sencillo paso de una torta de pan a los huecos esto es así que lo hacemos más o menos hay muchas diferentes te dejaré algunas imágenes para que vean cómo se hacen allá espero que te haya gustado el vídeo no olvides dejando un like y nos vemos en el próximo vídeo